En tu casa y en tu cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel queril, a ti mi fiel queril, a ti me dedico a vivir, soy mi ser, soy mi ser, mi victoria, a ti mi rencor, señora, 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 a ti mi guerrera invencible, sensible, a ti luchador incansable, a ti mi amiga constante, de todas las horas. Ahi también, ahi me deja, que llora, para no ser mi tan golar, esa mujer de tierra. ¡Aplausos! Pues ahora sí, usted a ver, dígale algo a su hija, dígale algo a su hija, ahí está bien, dígale. ¿Dónde está? Hija. Recuerde que ella la está viendo, ¿ok? No se preocupe, no, no, pero mire, a ver, es que, a ver, ¿cómo le hago? Mire, así como está viendo acá su esposo. ¡Buenas tardes, hija! Dígale, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo estás? Ella le va a contestar, ¿verdad? Sí. Pero usted dígale, como ella no le puede contestar, no se escucha, pero usted dígale, ¿cómo se siente usted? ¿Usted cómo está? ¿Está contenta? Bien, gracias a Dios. ¿Sí? ¿Y le gustó su regalo, su sorpresa? Gracias a Dios, que Diosito nos dio permiso, amanecer un nuevo día. Increíble, pero cierto, así es. Así es. Ajá. ¿Y extraña a su hija? Dígaselo, ¿qué tal la extraña? Pues sí, que la extraño, quien no va a extrañar a su, sea su hija o su hijo de uno. ¿Sí? Pues sí. Sí, así es. Pégala ya a la cajita. Está ahí nomás. Pégala, entonces sí. ¡Ah, se lo comen los chivos! Sí, por los chivos. Llévatelo para allá, Kiko. Sí, déjatelo, déjatelo, el puro arreglo, el puro arreglo. Eso. Sí, gracias, ¿eh? Ahí en la mesa, ahorita en la mesa, ahorita digamos. ¿Qué es verdad lo que usted dice? ¿Quién no va a extrañar a sus hijos? Pues sí, quién no. Que sufre uno para criarlos y que, pues no los ve uno. Pero pues Diosito, que los bendiga donde quiera que se encuentren. Sí, verdad. Diosito, que les bendiga su camino. Sí, mi hija y mis sobrinos que están allá también. Luchando. Luchando por mandarnos un centavo. Increíble, ¿eh? Sí, pues gracias a Dios. Que Diosito los bendiga. Y la Virgen de Guadalupe que nos derrame su presión. Y a ustedes, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Que lleguen a su pobre casa. No, hombre. Ok. A ver, dígale usted algo a su hija entonces. Hija. Gracias, mi hijita. Que Dios te bendiga. Algo que sea ya usted guardado en su corazón que le quiera decir. Pues que Dios te bendiga, mi hijita. Y la Virgen de Guadalupe que te acompañe. Y cuídate, mi hijita. Gracias. Bueno, pues ellos están viendo sus hijos, ¿verdad? ¿Quiénes son? A ver, los nombres de ellos, de sus hijos, ¿cuál son? De sus hijos. ¿Los nombres? Wenceslao. Wenceslao. María Félix. María. Y Marta. Martita. Sí. ¿Y los hombres? Nomás uno. Sí. Nomás uno. Wenceslao. Wenceslao. Ajá. Ok. Y nada más Martita ahí. Nomás, sí. Ok. Y Silvina, la niña que está acá con ustedes, sí. Ok, no se preocupe, porque dice Dios que no impone cargas que no podamos llevar, ¿ok? Recuerda. Solamente soportar eso, sí. Sí, soportar hasta que Diosito disponga. Sí. Sí, señor. Ok, pues muchas gracias por su forma de ser tan franca de ustedes, tan sinceros para hablar. De verdad que me gusta. Vamos a seguir con su música. Otra, eh, ¿se quieren sentar un reto aquí? Porque es que la gente los está mirando. Aquí, a ver, mire, trágame la sillita para acá. Ya estoy mandando ellos que mandan. Y con viejos, que andas muestrando, desde lejos, pero somos tan distintos. Y es que yo, como perdonando al viento, yo soy tu sangre, mi viejo. Gracias por todos sus mensajes, sus comentarios, esas llamadas que me hacen. No, no, dice, emocionando la persona, pero ya no. Ya no, ¿por qué? Así que no busquen ser bloqueos, ¿ok? Sale. ¡Bravo! ¿Quiere tomar asiento? ¿Quieres sentarse? ¿Así paradito? ¿Se quiere sentar? ¿O así? Así paradito, dice él. Yo no me quiero sentar, dice, ah, bueno. Ya está. Yo no me quiero sentar, dice, ah, bueno. Yo no me quiero sentar, dice, ah, bueno. ¡Bravo! Y dice que le gustan los carros poblanos. ¿Quién es el mariachi? ¡Charros poblanos! ¡Sí, señor! ¡Charros poblanos! ¿Y estamos en dónde? En... En... ¿Cómo era y media, aproximadamente? Bueno, pues acá andamos. Muchísimas gracias. Si quieren tomar asiento mientras siguen. Hola, pues. Ah, y os quiero escuchar, sí, ok. Gracias, amiga Marta. Gracias por invitarme. Y a quienes no, salud, salud, que Dios los siga bendiciendo. Oye, pues. Ya sé de decirle que yo sin ella, si sus labios se abrieron, puedo decirme, yo no tengo miedo, como mi dueño, y si a ellos me hicieron yo. Gracias amiga de Gloria Virgen, gracias amiga, gracias por los dos días, gracias. Gracias amiga, gracias amiga, gracias a todos. ¿Qué tal? Bravo. A ver con otra van a solicitar, estamos para complacernos. ¿Cuál otra, cuál otra? A ver con Guillermo su esposa. Le faltan horas, alegría, para seguirnos queriendo. Apenas fue el mediodía, y hoy nos está amaneciendo. Apenas la sangre en las penas, vamos al barro que es el vino, es lo que hoy tanto vivimos. Bésame así el camino, tiene la venia bendita, el poderoso divino. Bésame así el camino, tiene la venia bendita, el poderoso divino. Bésame así el camino, tiene la venia bendita, el poderoso divino. Gracias a todos Oh Dios, nos vamos a saludar Gracias Saludos 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 ¡Muchas gracias! todos los dos de aquellos artistas que ustedes o aquellos cantantes que están acompañados de chelo silva o de chelo de chelos de chelo cheque en blanco como un perro perdone si no les complacemos con todas verdad que hay muchas gracias y y y y y y y y Puebla, amigos, esto es Puebla Xochitlán, Puebla Estamos separadas, la hija de nadie ¿Cuál? La hija de nadie La hija de nadie va, pero no se puede invitar Ahora le voy a dar Ya nos deshidratamos, nos vamos a cantar Nos traemos canción tras canción Así bonito Un, dos, tres Un, dos, tres Yo también soy la hija de nadie Solo cuento con un apellido barrio Esos cantos que al mundo han perdido Son pintadas, las jueces Salud por ellos, aunque va al palio Y que les parece que vamos así, saludo por el festejado No, hombre, es que hay muchas, muchas Con esta melodía que se empezaron a vivir con esta melodía Con esta GUY Nobody Gracias a Dios, y amaba al Señor Rompero Hasta que el torreón se vio, su cabla llegó Gracias, muchísimas gracias Ahí está